suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo naturalmente hablando del partido de ayer que hemos jugado con tarjetafe y que hemos ganado por cuatro goles a cero y a no ser por los fallos claros que ha cometido Rafinha en esas dos ocasiones clarísimas pues el Barça hubiera ganado incluso por cinco o seis a cero hemos visto un Barça sólido atrás parejas de centrales Araujo y Cubarsín han jugado un partidazo deben ser titulares de aquí a final de temporada sin lugar a dudas combinaciones y asociaciones perfectas entre el centro del campo y la delantera incluso me atrevo a decir que el partido de ayer con tarjetafe es uno de los mejores partidos que hemos jugado esta temporada vamos a escuchar lo que dijo Deco justamente antes de empezar el partido atentos a lo que ha dicho el director deportivo del Barça sobre el futuro de Ronald Araujo y Frinky de Jong muy importante vamos a por ello sí con el director deportivo del Barça con Deco antes de este partido Deco partido en mayúsculas partidazo el de hoy y además os jugáis la segunda posición que se dice pronto no qué tal buenas tardes hola buenas tardes al final de aquí al final siempre serán partidos difíciles no partidos importantes o sea nos vamos acercando al final de la liga y cada vez será más así qué tipo de partido esperas porque en los cuatro últimos encuentros frente al getafe sólo habéis conseguido marcar un gol difícil la señal que getafe es un equipo muy organizado que tiene buenos jugadores un entrenador que sabe muy bien lo que lo que busca partido difícil pero creo que en casa tenemos tenemos posibilidades de ganar vamos a luchar para hacer un buen partido creo que así ha sido un buen partido las posibilidades siempre son mayores a Deco le está quitando el sueño buscar sustituto de Xavi ha empezado ya con la labor es que todas las semanas vamos a estar con las mismas preguntas o sea ya primero tenemos que pensar en el partido o sea nosotros el sueño de Xavi o cómo vamos a hacer la temporada que viene es es otro tema lo que importa hoy es intentar ganar el partido recuperar jugadores como estamos recuperando y seguir sumando puntos de la liga creo que es desimportante de con que conste que es la primera vez que te he preguntado por el perfil del próximo entrenador déjame decirte entonces si el adn de barça es innegociable en el próximo verdadero de barça es siempre ha sido de tener jugadores de nivel de calidad jugar a buen fútbol eso es la historia ya pudimos estar aquí mucho tiempo hablando sea ha pasado muchos entrenadores jugadores pero el estilo siempre se ha intentado mantener es algo que no hay discusión o sea esto es es decir cosas que no tienen ningún sentido cree que nosotros siempre el barça se reinventa se busca soluciones siempre ha pasado como ha dicho los mejores jugadores de la historia en este club y al final seguimos intentando jugar a un fútbol bonito intentan atractivos cree que es esto la idea en un fútbol y bonito hablabas por ejemplo con jugadores como araujo y frank y de jong que esta semana han sido noticia cómo está su situación el barça entiendo quiere contar con ellos pero luego pasará lo que pasará no no pasará nada que me está diciendo tres jugadores que tiene contrato más años con el club al final todos los grandes clubes y nosotros no queremos mantener los mejores y estos son los mejores y al final es la idea es esta tiene jugadores que son dos jugadores importantes para nosotros a nivel de lo que es el presente en lo que es el futuro jugadores si no le da importante que lo queremos mantener somos son jugadores que se han ganado el derecho de estar aquí en este club se ha ganado la el respeto de la afición de la directiva de toda la gente y claro son jugadores que nosotros queremos mucho y tiene contrato pero al final lo importante es que nosotros sabemos a dónde queremos ir y queremos contar con ellos la última que levantó es que esté en el buen momento en el que está supongo que es la mejor de las noticias para el barça el joven es una referente es un referente a nivel mundial no sea jugador que ha sido mejor de mundo que tiene una capacidad increíble de goles es es un ejemplo para los jóvenes de este equipo es un ejemplo a nivel de lo que es entrenamiento creo que he visto muy poca gente muy pocos jugadores he visto de los que he jugado y los últimos años tan profesional tan dedicado como es joven o sea para nosotros es un regalo tener gracias de con suerte para el partido pues carlos se queda ahí ese título pues bien como hemos escuchado el director deportivo del barça de co ha zanjado cualquier tema sobre el futuro de arraujo y frinky de jong la intención del barça es no vender a ninguno de estos cracks y ahora vamos a escuchar lo que dijo el centrocampista holandés frinky de jong tras finalizar el partido y marcar sobre todo el gol 11.000 de nuestro barcelona vamos a por ello frinky de jong jugador del barça frinky hoy un día importante supongo que lo vas a recordar siempre porque has marcado el gol 11.000 en la historia del barça no sé qué tal suena y qué tal sienta no me han dicho después del partido y no bien que cuando meto algún gol que sea histórico hombre desde luego es histórico hoy el barça ha tenido un partido tranquilo no sé si eso al principio es verdad que el equipo ha sufrido pero bastante tranquilo para lo que venía y sufriendo no sé si sea un poco más de comodidad sí 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 si ganas 4-0 al final es más cómodo pero la primera parte hemos sufrido un poco aunque hemos tenido algunas ocasiones claras ellos querían apretar alto y por eso teníamos como bastante espacio detrás de la defensa y hemos generado ocasiones por eso eso quería preguntarte precisamente que buscando todo el rato la espalda de la defensa es donde habéis encontrado como la clave no sí 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 como que aprietan alto muchas veces estaban uno contra uno también y los de arriba estaban aprovechando el espacio el pase no siempre estaba bien pero sigue hemos generado bastante se te ha visto en algunos momentos cuando has perdido algún balón o el base no era acertado como enfadado contigo mismo si hoy no era mi mejor día en 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 los pases pero al final hemos ganado y eso está bien oye fren que que hace un jugador cuando dice hoy te escuchaba no hoy no ha sido mi mejor día que hace un jugador cuando acabó un partido y dice hoy tengo que mejorar esto qué tipo de jugadores de los que se ponen notas pendientes para hacer de los que sabe que esta semana quiere entrenar algo más concreto no voy a seguir como estoy siendo porque siempre entre no da igual si juego bien o no pero sí que es verdad que yo yo creo que hoy no he estado bien con con la pelota habéis estáis segundos ahora mismo en la clasificación habéis superado al girona es un objetivo la liga sí claro es que tenemos que pelear hasta final hasta donde podemos llegar no depende de nosotros ahora pero tenemos que seguir ganando partidos y ya final ya veremos dónde dónde estamos gracias frente y enhorabuena por el gol 11.000 gracias gracias la verdad es que le podemos criticar a frinky de john que le cuesta bajarse la ficha que a veces es muy chupón pero la verdad es que hace autocrítica como pocos y se exige como nadie y ahora sigamos con el temazo principal xavi rectifica por fin y cambia de opinión por primera vez en esta temporada hemos visto a legarense cambiar de sistema de juego prácticamente ha jugado al contragolpe contra un rival como el getafe que te aprieta arriba y sobre todo que pone la defensa bastante adelantada y el resultado ya lo hemos visto 4 a 0 que han podido ser perfectamente 5 o 6 a 0 es que no se puede jugar siempre con el mismo sistema contra todos los equipos ni pep guardiola juega con el mismo sistema contra todos acaso el barça hizo un mal partido ayer jugando al contragolpe todo lo contrario ha sido uno de los mejores partidos de la temporada menos mal que xavi ha rectificado y como dice el refrán rectificar es de sabio y sobre todo que sirva esto para los próximos partidos cruciales que tenemos en las próximas semanas esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos